Buenas, mi nombre es Jaime Ledesma y soy director e instructor de tu escuela de tiro. Nos encontramos en el club de tiro de Madrid Somontes y en qué mejor escenario para presentaros un arma muy especial y que conozco a la perfección. Nos referimos a la Blaser F16. En esta ocasión vamos a probar el modelo de caza denominado por la marca Blaser F16 caza o game. ¡Suscríbete al canal!